Hola a todos y sean bienvenidos a Mexicanos Exitosos. Branca Treviño es una especialista en tecnología mexicana, es presidenta y directora de SoftTech, empresa mexicana de tecnologías de la información, el proveedor independiente de servicios de tecnologías de la información más grande de Latinoamérica. Nació en Nuevo León en 1959 y es licenciada en sistemas de computación administrativa y es cofundadora, directora general y presidenta de SoftTech, multinacional mexicana en servicios de tecnologías de la información, reconocida como líder tecnológica en el apoyo a los emprendedores mexicanos. En 1981 se graduó como licenciada en sistemas de computación administrativa del TEC de Monterrey. Esta carrera era innovadora en esa época en la cual no había mujeres. Su temor inicial desapareció cuando su padre se dijo orgulloso de los novedosos estudios que su hija realizaba. Su carrera profesional comenzó en Dinamarca, tienda filial de una de las compañías más grandes de Monterrey, el grupo Alfa. Empresa que sufrió una crisis financiera y se vio obligada a reducir el personal que afectó a Branca. Esto la animó a crear en 1982 su propia compañía, con nuevos socios y un capital de 10 mil de capital inicial, legalmente constituida como valores corporativos SoftTech SADCB, dedicada al desarrollo de software y otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, convirtiéndose en poco tiempo en el mayor proveedor de servicios en México con más de 12 mil empleados y 30 sucursales en América Latina. Blanca comenzó como jefe de grupo para después asumir la vicepresidencia de ventas y marketing y la dirección general de operaciones en Estados Unidos. En el 2000 accedió a la dirección general de la compañía y a la presidencia del comité ejecutivo. En 2014 fue elegida miembro del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, cuyo nombre cambió a Consejo Mexicano de Negocios. Poco después, Treviño asumió la presidencia. En 2015 recibe el reconocimiento a la excelencia empresarial en un foro de la revista Forbes. En 2018, Educando, el Fondo Mundial de la Educación y el Desarrollo otorgó a Treviño el premio de liderazgo educativo por sus contribuciones e influencia en la mejora de la educación en México. Además, Blanca fue integrada al Salón de la Fama de Mujeres en Tecnología. Treviño forma parte de los consejos de administración de Walmart México, Grupo Lala, Universidad de Monterrey, Universidad de Milenio, Bolsa de México, Caintra, Coparmex y Gold Corp. Además, es miembro de la USA Mexico Foundation que promueve el fortalecimiento educativo mexicano y la ampliación de cooperación entre Estados Unidos y México. Y también ha impulsado la generación de oportunidades para la incorporación de la mujer al sector de las tecnologías de la información y la comunicación. Muchas gracias por ver el video y no te olvides de darle like y suscribirte. Hasta la próxima.